Esperemos que al mierda este le den cadena perpetua. Javier, ¿tú sabes más de esto? ¿Qué te parece? No sé. Bueno, tampoco fue para tanto. No puedo creer que digas eso. Javier. Bueno, ya vale, ¿no? ¿Ya estamos, Beatriz? ¿Tú también con no hablar? Joder, parece que llevamos 50 años de democracia. ¿Qué? ¿Hacemos como que no ha pasado nada? Mira, yo no sé en qué mundo vives a veces. Perderemos la memoria, os lo digo yo. Es que mi mujer no necesita de la política como tú, Silvia, ¿sabes? ¿Pero qué estás diciendo ahora, Javier? Vamos a ver, ¿quiénes son los que hacen la política en este país? ¿Los de izquierda? ¿Que no saben qué hacer con tanto tiempo libre? Menos hablar, claro, por supuesto, porque esos miran que les gustan, ¿eh? ¡Qué cabronazo eres! Si ves a charlatanes y vagos de izquierda, ¿Pieto sabe dónde estaría este país ahora? No sé. Dímelo tú. Ya vale. Ríete, ríete si quieres. Pero gracias a la generosidad de la izquierda se ha hecho la transición. ¿La qué? ¿La qué de la izquierda? La generosidad, Javier. Bueno, sí, 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 está bien. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Una palmadita en la espalda? Porque no le van a dar más, ¿eh? Están agachando tanto la cabeza a José que le van a regalar unas cuantas alegrías ahora y le van a meter otro caudillo en cuanto puedan. España no es Sudamérica. No es Argentina. Aquí no vamos a consentir otra dictadura. Y no hables siempre en tercera persona porque resulta que tú también vives aquí. Es el mismo perro con distinto collar, nada más. Por favor, no sean ingenuos. Tu país es como el mío. No, necesitan el papá, el papayito, la derecha. Sí, hombre. La derecha, Silvia. No importa que les repriman, les asfixien, les ignoren o se burlen de ellos. Al final el voto es del coma y calla. Si van a creer toda esa mierda de que ahora tiene un centro, bueno, yo también me creo toda esa mierda de que votar es elegir. Por favor. Que este país ha cambiado, joder. Y ya está. Y ya está.